suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partidazo que hemos jugado esta noche de Luanda metropolitano contra el Atlético de Madrid y que hemos ganado por cero goles a tres obviamente la victoria ha sido más que merecida y el Barcelona pues fue claramente superior al equipo colchonero por cierto mando mi apoyo desde aquí a Joe Cancelo porque al parecer se ausentó en el partido por problemas familiares y no por problemas físicos así que mando mi total apoyo a Joe Cancelo y ojalá solucione sus problemas personales frente al partido pues como hemos visto el Barça ha pegado un baile Atlético de Madrid que a pesar del atraco del árbitro que ha echado injustamente a Xavi por cierto el Barça va a mandar una queja oficial a la federación con este árbitro porque como sabemos a Gil Manzano le han castigado le han mandado la nevera en el partido que juega el Madrid contra Valencia por algo menos grave que lo de hoy porque echar a un enterador y un equipo que se está jugando a la liga nada más empezar el partido y encima justamente pues yo creo que merece algo más que una simple nevera pues bien hablando del partido creo que la victoria y el mérito es de los jugadores de verdad es que lo pienso yo creo que esta victoria de hoy más que el mérito de Xavi el adereo mérito es de los jugadores de hecho Xavi no estaba en el banquillo a mí me parece que los jugadores cuando le echan huevos como lo están echando como lo han echado hoy o como lo han hecho el otro día contra el Napoli yo creo que sacan adelante los partidos sin ninguna táctica es que hoy Xavi estaba en los vestuarios y el equipo ha jugado de maravillas ¿por qué? porque tenemos una pedazo de plantilla tenemos unos cracks mundiales en la plantilla del Barcelona y juegan solos pues imaginaos cuando tengamos a un pedazo de entrenador como Pep Guardiola o Hansi Flick lo que sería capaz de hacer esta pedazo de plantilla de nuestro querido Barcelona y lo de Iván Torres el preparador físico es de vergüenza los jugadores están fundidos los jugadores caen lesionados pero vamos de una manera gravísima y se están acercando partidos cruciales donde no solamente nos jugamos la liga que la estamos jugando que matemáticamente podemos todavía ganar la liga nos estamos jugando a la Champions League que dentro de dos días nos vamos a enfrentar al Paris Saint Germain que hoy ha ganado por dos goles a seis con hat-trick de Mbappé es que para parar a Kylian Mbappé los jugadores tienen que estar físicamente preparados y con este Iván Torres pues los jugadores físicamente están hechos una mierda Christensen, Héctor Fort y Rafinha los tres lesiones musculares hoy y Atlético de Madrid por ejemplo no ha tenido ninguna lesión muscular y el otro día pues ha roto Lano jugando contra el Inter de Milán pero vamos a ver, imaginaos al Barça con un preparador físico por ejemplo alemán de categoría lo que puede hacer esta plantilla con un pedazo de entrenador y un pedazo de entrenador de preparador físico este equipo gana la Champions es que ganamos la Champions en fin, vamos con una parte de mi reacción del partidazo de hoy he pasado del enfado a la alegría brutal vamos a por ello qué vergüenza no hay ninguna falta ahí qué vergüenza qué vergüenza ha echado a Xavi qué vergüenza tío liga adulterada qué vergüenza vaya vergüenza echa a Xavi no tiene los cojones de echar a Ancelotti pues claro, es más fácil echar a Xavi que a Ancelotti vaya vergüenza de liga vaya vergüenza auténtica vergüenza mundial de esta liga de esta liga adulterada es una vergüenza estamos jugando contra 12, 13 y 14 señores estamos jugando contra 12, 14 y 15 y no sé cuánto más yo creo que sobran las palabras o sea, viendo lo que ha pasado hoy el escándalo de hoy yo creo que sobran cualquier vamos, sobra cualquier palabra buena, buena gol, gol, gol gol vamos vamos ni robándonos ni robándonos ni robándonos vamos vamos cojones con dos cojones vamos golazo de Robert auténtico golazo de Robert Lewandowski tercero 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 oi golazo auténtico golazo vamos seguimos seguimos con problemas físicos Rafinha sale tocado madre mía con el preparador físico de Barça vaya vergüenza gol vamos que golazo de Fermín robándonos no vale para nada atracándonos no vale para nada el tercero vamos toma por cierto Fermín retrata a Xavi era totalmente injusto dejado en el banquillo y poder a Sergio Roberto pues ahí lo tenéis candidato serio candidato a MVP del partido minuto 76 del partido ojito sale Joao Félix que en mi opinión cuajo un buen partido y entra Vito Roque a ver si el chaval marca otro gol otra lesión muscular Vito Ford de verdad de verdad que hay que echar a la calle a ese preparador físico hay que echarlo pero hoy hoy hay que echarlo a la calle vaya tela de verdad los partidos del Barça son de auténtico infarto y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora el Barça confirma una auténtica bomba sobre Joao Félix una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que de almuerzo que han tenido hoy las dos directivas del Barcelona y Atlético de Madrid la cúpula del Barça le ha dicho al Atlético de Madrid que no piensa ejercer la opción de compra sobre Joao Félix y salvo que el nuevo entrenador que va a llegar a Barcelona insista en el fichaje de Joao Félix pues el Barcelona no piensa ejercer la opción de compra sobre el delantero portugués que por cierto ha cuajado un partidazo hoy contra su toalla equipo y va a volver al Atlético de Madrid en verano es más la misma fuente afirma que Joao Félix ya conocía la división del Barcelona antes de empezar el partido y por ese motivo no quiso celebrar ese gol que ha marcado contra su todavía equipo el Atlético de Madrid me gustaría saber lo que pensáis vosotros sobre este asunto de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Vamos!